Hola, hola, y bienvenidos a Ovia Peruana. Para un desayuno dominguero, sobre todo familiar, nada mejor que unos chicharroncitos de cerdo. Espero que se animen a hacerlo. Pero antes, les ruego que se suscriban a nuestro canal. Ya que más del 90% de nuestra audiencia no está suscrita. Suscríbete. Es totalmente gratis. Y activa la campanita para aprender una receta semanal. Además, si lo haces un gatito en el mundo, será muy feliz. Dicho esto, empezamos. Comenzaremos lavando nuestras piezas de cerdo. Puede ser costilla o panceta. Luego en un bol, llenaremos agua para dejar remojado nuestras piezas de cerdo. Y añadimos una cucharada de sal. Mezclamos muy bien y lo dejamos reposar alrededor de una hora para que la sal se integre a la carne. Si lo quieres acompañar con mote, es preferible remojarlo la noche anterior, para que así sea más rápida la cocción. En una olla, llenaremos agua y la llevaremos a fuego lento hasta que hierva. Añadimos nuestro mote previamente remojado y dejamos hervir durante una hora. Ahora, en una olla a fuego lento sin aceite, añadiremos las piezas de cerdo. Como ven, hasta ahora no lleva nada más que sal. Tapamos y dejamos hervir, siempre removiendo para que no se nos queme. Chequeamos nuestro mote y comprobamos cómo va de cocción. Como verán, se está abriendo como una flor. El cerdo ha desprendido mucho líquido. La carne se va a cocinar con su propio líquido. Hago hincapié de que tenemos que remover. Si no se remueve, se nos puede quemar. Para nuestra salsa criolla, vamos a pelar y picar una cebolla morada en corte pluma. Ahora vamos a lavar la cebolla y la dejamos remojado con un hielo para que sea más crujiente. Ya me imagino que lo habrán visto en mis videos anteriores. Pasada ya una hora, el mote ya está listo. Vamos a colarlo y lo reservamos. Ahora vamos a lavar los camotes o boniato. Procedemos a pelar. Y cortamos en rodajas. Nosotros lo hicimos dos, pero pueden ser tantos como gusten. Vamos a remover nuevamente nuestro chicharrón. Como ven, el líquido ha reducido. Y en este punto, se desprende la grasa de cerdo. Mientras, vamos friendo nuestro camote. En una sartén, agregamos un poco de aceite. Y cuando esté caliente, freiremos el camote. Se dora muy rápido. Así hay que tener mucho cuidado. La salsa criolla para el chicharrón siempre va con hierbabuena. En nuestro caso, no conseguimos y lo hemos reemplazado por el perejil. Vamos a picarlo finamente y lo reservamos. Como ven aquí, ya se está dorando con su propia grasita o manteca. Y eso es lo que le da todo el sabor. Ahora escurrimos la cebolla y lo reservamos. La carne está doradita. Vamos a dejar unos 15 minutos más. Mientras tanto, picaremos el ají limo para nuestra salsa criolla. Puedes dejarla en las venas o quitarlas, según que tanto te gusta el picante. Las picaremos en cuadraditos y reservamos. Después de unos 15 minutos, miren, así es como queda nuestro chicharrón. Con esta constrita dorada, llena de sabor. Y la carne está suavecita. Vamos a quitarle del fuego. Por último, vamos a exprimir el jugo de dos limones. Añadimos pimienta y sal al gusto a la cebolla. Mezclamos y incorporamos el ají, el luego el limón, por último el perjil o hierbabuena. Y removemos. El pan con chicharrón siempre va acompañado de su café pasadito bien caliente. Así es como se sirve nuestro pan con chicharrón. Hacemos una camita de camote o boniato. Agregamos la carne. Ojo con el huesito a la hora de masticar. Y coronamos con la salsa criolla. La otra presentación es la siguiente. Una porción de mote acompañada del rico chicharrón y su salsa criolla. Elijan la opción. Que elijan, les garantizo que es delicioso. Anímense y dense un gustito. Gracias, hasta pronto.